¡Ciné! ¡Ciné! ¡Etiqueta azul! ¡Ay, Dios! ¡La verdad es que tú te ves muy bien! ¡Pero yo te voy a comprar ahora más de tres por cien! ¡A ti, mamita! ¡A ti, mimita! ¡Y no me digas que tú bebes Benedita! ¡Porque te quita! ¡Si mi flow a ti te cita! ¡Yo visto heavy tenis caro ropa de revista! ¡Vamos a hacerlo como Tarzanillita! ¡Yo soy Coca-Cola y tú eres una jevita! ¡Y a tu copio que él tenga cuidado! ¡Ya me entras mal ahí! ¡Yo estoy recuertado, compadre! ¡Séntese tranquilo! ¡Yo desayunado! ¡Omar la chacha, monstruo! ¡Hermos pegado! ¡Pam! ¡Echo pa' acá! ¡Pam acá! ¡Te voy a comprar cerveza! ¡Te la voy a dar! ¡Dime si quieres beber! ¡Sí! ¡Motívame con algo! ¡La faldita vete levantando! ¡Hay algo grande que me está pasando! ¡Tú quieres saber! ¡Sí! ¡Comprar un libro, Nacho! ¡Tienes que motivarme con algo! ¡Hay algo grande que me está pasando! ¡Bebe pa! ¡Porque tu bebe pa! ¡Pídeme lo que tú quieras que te lo pongas! ¡Etiqueta azul! ¡Bebe pa! ¡Porque tu bebe pa! ¡Pídeme lo que tú quieras que te lo pongas! ¡Don Periñón! ¡Porque tu bebe pa! ¡Porque tu bebe pa! ¡Pídeme lo que tú quieras que te lo pongas! ¡Pídeme lo que tú quieras que te lo pongas! ¡Y-yen! J-je-je! ¡Brrr-rr- oh! ¡Mi amor! ¡Rorros! Voy a seguir con los lloritas, ¿Quieres cenar? Te voy a dar pito con tu pinta, pero que bien te queda esa faldita, de una vez tu alma y vencita, y no me vengas que tu eres golfe, que de ese yo en esa mañana hago complet, yo te voy a dar mi casapa con café, tu eres de perre y por encima se te ve, tú estás bregando, romperón, y yo no como esas contornes que tu nombre se llama pro, ¿Qué te pasa, man? Tú estás bregando con el fuerte de esta vaina, ¿Qué te pasa, man? De lo tuyo, man? Tú estás bregando con el fuerte de esta vaina, yo soy solao, compay original, yo no soy un guillao, cuantas pistas he pegado, dime que más, porque tú bebes más, pídeme lo que tú quieras que te lo voy a comprar, un periñón, porque tú bebes más, una cosita a tu vaso yo le voy a entrar, ¡Ay Dios! Porque tú bebes más, porque tú bebes más, oye como suena, como suena, como suena, mi cachimbo, el protagonista de este género, humildemente, gracias a Dios, ojalá es siempre, amadito, ¡Está bebando, está bebando! ¡Oye, Blavi! ¡Mira con el soto! ¡Que no hay para! ¡Que no hay para! ¡No te quilles! ¡No te quilles! ¡No te quilles! ¡Hay algo grande que me está pasando! ¡Hay algo grande que me está pasando! ¡Chique! ¡Hay algo grande que me está pasando! ¡No te quilles! ¡Tu pateta! ¡Hay algo grande que me está pasando! ¡Ah! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡No te quíen! ¡No te quíen! ¡Qué escandaloso! ¡Wow! Pase lo que pase en nuestro país. El dominicano siempre está en Chelsea. Y eso fue lo que nos trajo Omar a nuestra plataforma internacional del escándalo del 13. Hacemos un breve pausa, pero al regreso llega Omar con más Chelsea.